de Medellín, que es una capital industrial, es también capital de moda y desde hace seis años se ha venido consolidando como una capital para la aeronáutica con una feria que se desarrolla en ese lugar. Roberto García nos tiene la historia. Julieta, buenas noches. Doña Gloria, muy buenas noches. Hola, Roberto. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, les traigo una historia que tiene que ver con Medellín, que desde hace ya varios años viene posicionándose como una de las vitrinas más importantes de Latinoamérica en el tema aeronáutico. Les quiero contar que por lo menos 15 países vienen cada dos años a esta feria y que esos países nos traen tecnología, nos traen posibilidades de hacer negocios y sobre todo Colombia se muestra como lo que está haciendo en este momento. Primero, un buen sitio para hacer negocios. Segundo, la ubicación geográfica que nos tiene, digamos, privilegiados frente al mundo. Y tercero, pues nos da la oportunidad también a las personas comunes silvestres como nosotros de conocer esos avances aeronáuticos. Siendo Colombia un país tan grande, con tantas regiones, ¿por qué es Medellín la que se escoge para este tipo de ferias? Justamente Medellín ha sido, digamos, el centro de muchos de los principales eventos a nivel nacional. Y, bueno, no hay una razón, digámoslo. Se organizó allá la aeronáutica civil, Corferias y otras entidades la organizan allá, pero se ha posicionado tanto que esta sexta versión va a convocar nuevamente a muchas personas. Se esperan cerca de 40 mil visitantes a esta feria. Medellín que sigue siempre volando alto. Siempre. Las cifras del tráfico aéreo en Colombia son contundentes. El aeropuerto internacional El Dorado es el primero de la región latinoamericana en carga y el tercero en tráfico de pasajeros solo aventajado por Sao Pablo y Ciudad de México. Cada día se registran 1.100 operaciones aéreas en el cielo bogotano. Esta realidad obligó a la aerocivil a mantener la tecnología de punta en control aéreo y de operaciones en tierra. Es así como a mediados de abril, en pocos días, se estrenarán dos programas avanzados para realizar esta labor, que le costaron al país cerca de 8 millones de dólares. Permite mejorar el control, mejorar la toma de decisiones, mejorar la programación, porque como ustedes vieron, hoy en día uno puede programar en los diferentes momentos del día, la salida y la llegada de los aviones con la seguridad que no está no dejando tiempo para que una y otra cosa pase. Es decir, la armonización de los slots va a ser mucho más fácil con estos programas. Aquí, en el Centro de Control Nacional de Aeronavegación, ubicado en Bogotá, los controladores aéreos manejan el tráfico procedente de los países vecinos y específicamente el Centro de Control Bogotá. Es donde prestamos el servicio de control de tránsito aéreo para esta región de información de vuelo. Allí están los controladores con sus sistemas de comunicaciones, sus sistemas de vigilancia, como es el radar secundario, para dar ese control efectivo y seguro a las operaciones aéreas. Las nuevas tecnologías adquiridas por el país permiten planificar las operaciones en tierra y en aire para cada aerolínea. Si en el Dorado nos presenta un mal tiempo, nosotros debemos de avisarles con la mayor anticipación, con ello logran tener o más o menos operaciones. Si está en mal tiempo, ellos reducen las operaciones salvaguardando las vías de los pasajeros. Tanto esfuerzo tecnológico y de expansión de nuestros aeropuertos llevaron a Colombia a programar la séptima versión de la feria aeronáutica, F-Air, que se realiza tradicionalmente en nuestro país. Especialmente esta feria queremos que sea con un énfasis en la parte tecnológica. Yo creo que nosotros tenemos un buen aeropuerto, ya las decisiones sobre la ampliación en metros, tanto de plataforma como de terminal, ya está tomada, ya están firmadas los acuerdos. Yo creo que el gran trabajo que tenemos que hacer ahora es en la parte técnica. Más de 229 expositores y 54 mil visitantes posicionan a la feria colombiana entre las dos más importantes de Latinoamérica. Si usted quiere conocer las nuevas tecnologías y seguir de cerca este ascenso de la aviación colombiana, no deje de viajar al aeropuerto José María Córdoba en el mes de julio. Nosotros en junio vamos a empezar con el simulador que estamos montando en el CEA, en el Centro de Estudios Aeronáuticos, que es un simulador de radar y de aproximación para capacitar a nuestros controladores. También en octubre una compañía muy importante a nivel mundial va a iniciar sus simuladores aquí, ya de aviones. En este moderno centro confluye información satelital y de radar, modernos apoyos adquiridos por el país que tendrán su prueba de fuego en la Feria Aeronáutica de Medellín, donde las mejores compañías del mundo ofrecerán nuevos desarrollos en la búsqueda del primer lugar en la calidad y el servicio a los pasajeros nacionales e internacionales que cruzan Colombia. Roberto, hace unos días nos trajiste la preocupación sobre la falencia que tiene Colombia con su propio satélite, es decir, no tenemos un satélite en este momento. ¿Algo de esta tecnología que nos visita cada año puede reemplazar esta necesidad? Desgraciadamente no. Desgraciadamente la industria aeronáutica está distanciada del aeroespacial y Colombia está completamente resegada en el tema, Julieta. Necesitamos el satélite, un satélite es muy importante para toda clase de desarrollos, incluso el de las comunicaciones, el de la observación y como lo decíamos en esa oportunidad, pues también nos da cierto orgullo patrio de saber que estamos desarrollando una industria que muchos países latinoamericanos ya han tomado la iniciativa en ella. Gracias, Roberto. Y no sé si Andrés me está haciendo trampa o me está montando un especial del que a mí no me habían notificado porque lo cierto es que este siguiente invitado musical también tiene un grupo con sus hermanos, es decir, los mismos integrantes de la familia generando un éxito. Sí, es coincidencia, créanme. No es un especial de familias en la música, aunque se podría hacer sin ningún problema. Sobran los casos de familiares juntos en la música, pero no, ayer, recuerdo, presentamos a Congos, una agrupación de indie de Sudáfrica integrada por cuatro hermanos. Este grupo se llama The Kors, es una banda irlandesa y también está integrada por cuatro hermanos. Ellos están juntos desde el año 1990 y pues empezaron a experimentar con un sonido que se alimentaba de los ritmos populares irlandeses, del pop y del rock and roll. Fueron de esas bandas destacadas de finales de los años 90 y pues hicieron una pausa en el año 2006, todavía no se conocen las razones, ustedes saben que entre familia siempre es complicado el asunto, el trabajo. Entonces, bueno, en 2006 publicaron una compilación de grandes éxitos y ahí está el asunto, no se han vuelto a reunir. Nos dejaron buenas canciones como esta que se llama What Can I Do del año 1997, el álbum, esta canción se publicó en el año 98. Qué lindo sonido, Andrés. Con The Chorus nos despedimos esta noche aquí en 8.30. Gracias, Gloria, por acompañarnos. A Yamit, le mandamos un saludo muy, muy especial y esperemos que se encuentre pronto aquí con nosotros nuevamente. A ustedes una feliz noche, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao ¡Gracias!